Y a la franja, y a la franja, y a la franja, y en la reina, y en la reina. Está como quiere, como quiere estar, no le duele nada a nadita que va. Está como quiere, como quiere estar, no le duele nada a nadita que va. Tengo una amiguita que lo tiene todo, joven y bonita y de alegre moro Esta corrección es tan imposible, esta es lo que acabe, en inglés y en inglés Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Está como quiere, como quiere, está, no le duele nada, nadita que va Está como quiere, como quiere, está, no le duele nada, nadita que va No se llama pasa, lienta ni sofía, pero está bonita como ella quería Esta corrección es tan imposible, esta es lo que acabe, en inglés y en inglés Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Está como quiere, está, no le duele nada Está como quiere, como quiere, está, no le duele nada, nadita que va Está como quiere, está, no le duele nada, nadita que va No se llama pasa, lienta ni sofía, pero está bonita como ella quería Esta corrección es tan imposible, esta es lo que acabe, en inglés y en inglés Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá estuviera solo para mí MeuraTA Paso de lucero, labios de rubí, ojalá tuviera solo para mí Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá indigenous nam演 Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá�, decidir Ojos de lucero, labios de rubí, ojalá suspend��� pueda para mí Gracias.